El presidente de la ciudad, Glosó, la determinante influencia que Juan Bravo ha tenido como diputado por Ceuta en el Congreso en la consecución de importantes avances, sobre todo en el marco de las ventajas fiscales de los ceutíes. Algo tan importante como situar la bonificación en el IRPF en el 60%, algo tan importante como establecer una fiscalidad atractiva para el desarrollo del juego Lion-Ceuta, cuyos resultados creo que están a la vista de todos, algo tan importante como que la bonificación para el transporte tanto marítimo como aéreo fuera del 75%, algo tan importante como para que se reconocieran los presupuestos generales del Estado una asignación específica para contemplar el coste adicional que el singular hecho fronterizo representa para el funcionamiento de nuestra institución autonómica y de los servicios que la misma tiene encomendados. En su viaje hasta Ceuta, tanto Vivas como Bravo coincidieron en el vuelo en helicóptero con representantes de Red Eléctrica Española para seguir avanzando en el proyecto del cable submarino por el que la ciudad se incorporará al Sistema Eléctrico Nacional. Para Vivas, el proyecto más importante de los próximos años. ¿Por qué? Porque garantiza la calidad en un suministro básico para todos los ciudadanos de Ceuta, por tanto calidad de vida para los ceutíes, porque confirma nuestro vínculo esencial con la península y porque todo el desarrollo tecnológico por el que Ceuta está avanzando y apostando con razón depende también en gran medida de tener la suficiencia energética en condiciones de estabilidad y de seguridad como garantiza el cable. Juan Bravo también estuvo en las reuniones sobre este proyecto, siendo consejero andaluz de Hacienda aun cuando no fuera un asunto de su competencia. Los contactos de Bravo con Ceuta y con miembros del gobierno ceutí han venido siendo una constante y fruto de ello también ha participado la confección de un modelo económico alternativo que se ha dado en llamar verde, azul e inteligente. Hoy en día tenemos a empresas nacionales con proyección europea e internacional que han situado a Ceuta como un punto estratégico para llevar a cabo iniciativas de data center, de planta de energía solar, fotovoltaica, de contact center, del juego online, empresas de base tecnológica que hay ya más de 50 con más de 500 empleos. El presidente no dudó en manifestar su convencimiento de que Bravo ostentará importantes responsabilidades en el próximo gobierno de España y en que esto traería consigo muchos beneficios para la ciudad. Y él es consciente de que tenemos que revisar el Ipsi para que el Ipsi no se convierta en una herramienta que perjudique la competitividad de las empresas de Ceuta. Para que el Ipsi se convierta también en un incentivo al servicio de ese nuevo modelo económico que queremos. Y creo que tenemos también que modificar el artículo 33, perdonadme el tecnicismo, del impuesto sobre sociedades. Para que todo el mundo nos entienda, significa que toda aquella empresa de ámbito nacional que genere empleo de verdad en Ceuta, pues tenga un plus de bonificación por generar empleo de verdad en Ceuta, con independencia de que aquí se cierre el ciclo mercantil y con independencia de que tenga la sede en Ceuta. Y una cosa más de la que Juan Bravo está convencido, según Vivas, es de que las pymes, pequeñas y medianas empresas, tienen que contar con un plan de apoyo especial.